En este vídeo vamos a ver cómo realizar un pliegue croquisado a una pieza de chapa metálica. Imagínate que tienes que dibujar una pieza de chapa metálica donde tiene varios pliegues. Y para realizar esto voy a realizar un ejemplo. Mira, vengo aquí a esta pestaña de croquis, croquis, y aquí voy a seleccionar este plano de planta. Ahora vengo aquí en línea, como referencia aquí en origen, y realizo una horizontal, una vertical, horizontal, por ejemplo hasta ahí, vertical, otra horizontal, una vertical, horizontal, y una vertical. Una vez así, voy a cotar, vengo aquí, cota inteligente, selecciono esta línea de aquí, este valor, 200, y enter. Aquí voy a cotar en el centro, 100, una anchura, le voy a dar de 70, este valor de aquí, 50, este otro. 50, este de aquí, otro 50, y aquí una anchura de 30. Una vez así, cierro el sagrado de croquis, control más 7, y ahora voy a extruir esta pieza que he dibujado. Para ello vengo aquí, chapa metálica, vengo aquí, grida, selecciono este croquis, y aquí le voy a poner un espesor de 2. Vengo aquí, y aceptar. Una vez así, ahora voy a dibujar las líneas de pliegue, que será por donde vaya el pliegue, por ejemplo, si yo quiero en esta pieza que he dibujado, que aquí se realice un pliegue, pues dibujar aquí una línea, por ejemplo, aquí voy a dibujar otra, otra aquí, y otra aquí. Voy a ir dándole distintos pliegue. Ahora vengo aquí, a esta pestaña de croquis, croquis, selecciono esta cara, vengo aquí a línea, y realizo una vertical, por ejemplo, de aquí hasta aquí. Estas líneas de aquí se llaman líneas de pliegue, y será por donde vaya el pliegue. Línea otra vez, y en este caso voy a realizar varias líneas, pero recuerda que tú puedes aplicarlo a tu pieza. A la pieza que estoy dibujando, dibujas la línea que será por donde vaya el pliegue. Comentar también que podría acotar, mira, vengo aquí, cota inteligente, y podría acotar, y aquí hasta aquí, esta distancia, 30 y Enter, también podría acotar, y aquí hasta aquí, esta distancia, 20. También el ángulo, por ejemplo, de aquí hasta aquí, este ángulo aquí, 50 grados, y esta distancia también la podría acotar. En este caso, 10, una vez así, cierro, voy a borrar todas las cotas, las selecciono, suprimir, suprimir, y suprimir. Esta línea, esta y otra, que será por donde vaya el pliegue, y vengo aquí, salís a croquis, control más 7, y ahora, a esta pestaña, chapa metálica, y vengo aquí, pliegue croquisado. Selecciono una línea, vengo aquí, parámetros de pliegue, pincho aquí, selecciono esta cara, y es, así iría el pliegue. Aquí la posición, por ejemplo, en este caso, va a ser material exterior, pero mira, va a acerco un poco. Aquí tienes diferentes opciones, esta es la interior, ves, en este caso, yo lo voy a dejar en la exterior. Y aquí el ángulo, el ángulo, por ejemplo, en este caso, lo voy a dejar 90, pero aquí lo puedes modificar, por ejemplo, 50 grados, y ves, el pliegue iría a 50 grados. Voy a cambiarlo, 90, Enter. El radio, lo voy a dejar 0,5, vengo aquí, y aceptar. Y así, de esta manera tan sencilla, realizaría el pliegue croquisado en una pieza de chapa metálica. Y quería comentarte una cosa más. Suscríbete al canal para apoyarlo. Y ahora me faltaría cambiar la apariencia del material, mira, vengo aquí, necesito la apariencia, voy a elegir un material, vengo aquí a metal, aluminio, este aquí, aluminio pulido. Lo selecciono, vengo aquí, y aceptar. Dale a me gusta, si te ha gustado este vídeo, pues déjame un comentario, no te olvides de suscribirte al canal, y pues ya nos vemos en el próximo vídeo.